Se ha perdado mi gente, regalentantes, déjale a favorito, pero somos RECIÓN DICE! RECIÓN DICE! RECIÓN DICE! RECIÓN DICE! ¡SILENCIO! 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 Hasta San Francisco, desde California, yo para la familia Guzmán y para la familia Santiago! ¡Adiós mi gente! ¡Las Benito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Voy! 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 ¡Voy, vamos! ¡Voy, vamos! ¡Voy, vamos! ¡Voy, vamos! ¡Voy, vamos! 3 casados ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 No, 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 no.